Buenas mis periguinis, mis perigotes, todas mis fanaticas, se acuerdan que en el otro videito hice unos tacos, ahora toco la campanita porque, con la otra manito pensaron, miren el salmoncito rico que me llegó, salmón copiapó, gracias cabros, esta receta va para ustedes, yo le voy a ponerle bueno todo el énfasis, miren el salmoncito rico del sur de Chile, para los que le quieren sacarle la gracia, la cortan, se la sacan, a mi me gusta dejársela, como un salmón grande, yo voy a usar la mitad, para un ceviche a lo restiriano máximo, voy a usar limoncito, cebollín, tengo este ají que pica más que el diablo, rocoto, palpita, cebollita morada, y obvio, cilantro, lo básico de lo básico con estilo, y también si quieren le pueden echarle piña, por ahí los que son más exóticos, tenemos los condimentos acá, pero yo voy a empezar a librar un poquito la mesa para acá, mi fin, porque me gusta ponerle chichera, todos están bien, po, ¡Buena, mi fin, voy a buscarle una copita, porque primero que nada, quiero mandarle un saludo por ustedes, por toda mi gente que siempre me apoya, en las buenas y en las malas, Ah, para el dedito Estoy medio cambiadito, no, estoy más aplicado Me han dado full motivado Y para que sepan De ahí como estoy aplicado Voy a mandar un saludito para toda la gente que me escribe En el Facebook, en el Youtube Y los nombres de los cabros El Cheperita, el Loco Enzo Que es el máximo de Serena Pero ahora voy a hacer el cevichito Como les contaba, tengo limón, cebollín Y cebolla mora Para los que les gusta, y el picantito Y voy a empezar a cortar esto en cubitos En cuadritos, lo pueden hacer así Si tienen algunas espinitas por acá Se las sacan ahí, se las puntean Porque si no, para los paladares finos A que le hagan un Ahí Ahí se las van sacando Ahí, ¿lo ven? El espinazo, el hueso, cola de pescado y pa'l lado ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa mis pirigüines? ¡Pacamos camarita amiga! Muésteme la carita Yo quiero mandarle un saludo A todas esas reinas que siempre me escriben Se dan el tiempo También a los rastilianos, a los galácticos Mientras que les saco el espinazo Acá estamos listos Se limpió el salmón Ahí Esta tablita Ahí Ahí Ahora sí Vamos cortando En cubitos Para los que les gusta El cebillito A los fritangas ¡Vamos, mi rey! ¡Harto limoncito! ¡Uy! Un vasito de vino Para los que les gusta Yo no lo estoy en casita Me lo pongo así Meo Meo exótico Ahí vamos a cortar En cuadritos Un salmón rico Y exquisito Eh Está ahí Los cuadraditos bien lindos Ahí si les queda un poquito De espinitas En la saca Ahí Una clavícula ¡Ah! ¡Vale! Ven acá Pues camarita Yo quiero saludar a mi gente Me he hecho trabajo No seas así conmigo ¡Ah! Cierto Mirigüines Porque yo les mando Un poder A los Tyson Ahí está Hermoso A los Masterchef ¡Uy! Que se ve lindo El salmóncito Gracias Salmón Copiapó Me salvó la despensa Estaba justo matito Ya no sabía Con qué llenar El refri La guatita Mis pirigüines Ahí Piacitos grandes ¡Uy! ¡Uy! Se pierdan Cómo huele Acá esto Cabrón ¡Mira! Rico ¡Ay! ¡Ya! ¡Miam, miam, miam! Voy a dejar acá Oye Después de unos 10 minutitos Ahí que le pongan Al limoncito Se buscan una pichadita Por acá ¿Vale? Ojalá que sea de madera ¿No? Ahí Le dan su puerticita Lo dejan repisar Unos 10 minutitos Mientras en estos minutitos Yo corto acá Pues el morroncito En cuadrito Ahí va el colorcito ¡Rico! Ahí Si es para la casa No vamos ¡Pavisita! ¿Cómo dicen? ¡Ah! ¡Ay! ¡Rico! Y los quesos Picantitos Le echan ají Del puertón Rojito Mira Recién yo me la pitee Me la pasé aquí En la mano Acá Aquí en la carita Ven a mis perigotes, como están mis pinrindos y aquí echándole limoncito al cauceo, al cevichito de fritanga, a mi me gusta el marisco, acá no le gusta el marisco, el salmóncito, el chorrito, vamos a comer chorrito, ostras, harto limoncito no me acaban, si tienen limón, échenle limón, yo puse morrón este de colores, morrón, ají, de estas cositas hay harto limón no amo, Agrolar regaló verduras, por mi me retiré a mis pinrindos y gracias, igual les doy las bendiciones y las gracias a ver que me llegó un poquito de mercadería de la nada, estaba patito, si ahora no alcanza nada, tengo tres trabajos, dos de medio turno, ahí a los que le gustan sin pepa le sacan las pepas, si no paquemos, va a quedar como duro, mi compadre pelicote, este pepa hace chupete, chupete, es más canavala que para y para los que no les gusta el salmón, también pueden comer, abrir un tarrito de atún, lo hacen con cebollita y pasa piola, un cauceito rico, miren, miren, ahí, ahí con el gorro de la crepita Rodríguez, puro deporte, sombra, paaa, sombra, ella me metió al deporte, ya un saludito para ella también, yo le voy a darle morrón, un chito de colores, para darle color, pero ahí se ve muy triste, aquí revolviendo carro, revolviendo, revolviendo, ya pasaron como 15 minutitos, miren, reposaditos, para los que no están acostumbrados a usar la mala, como yo, esta, ahí más rapidito, ya está cortita, está cortada la cebolla, el morrón, el morrón de color, el cebollín, el aguacate, la palta, como quieran decirle, y el rocoto que está acá, este rojito, que le da el picantito, y también acá, oh, yo con vieja, miren, filandrito, para echarle ahí, como quieran, salsita, a gusto, ahí, a lo que quieren, a lo que quieren, a pillar chévere, ahí, miren, para los que quieren, pero adelante, mmm, está sótico, está rústico, ahí, vamos, ya, como, como es lo que seguía, a echarle la especia, ahí, vamos, 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 la cebolla, corta a gusto, como quieran, el rocotito, los colorcitos, todo a poquito, la pastita, miren, rico, toda la tumba, ahí, que no, que caiga todo, 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 y a revolver exótico, miren, miren los colores, como se mezclan, amarillo, rojo, un alcohílico, de placer, imagínense el paladar, que a mí nomás se me está haciendo agua a la boca, miren, ay, 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 ellos os dirán, es una ensalada, no, no es una ensalada, es un ceviche, al estilo fritanguita, como les guste, miren, si les queda muy lleno, pueden echarle otro bol ahí, ahí, reparten, reparten la mercadería, ahí, ay, en el galástico, se me cansó el tribo de humano, o, allá está, no, no es una ensalada, no es una ensalada, aquí les voy a explicar el, el rocoto, portadito, cuadrito, ahí, me ayuda a acto, mi señor, así, mando un beso, un abrazo, gracias, a ver, sigue reposando el, el limón en el salmón, rico, miren, este, morrón de color, para que quede bueno, morrón, recargando la R, y si quieren le dicen un poquito ahí de, cebollín guacamole, para los que no saben, cebollita de la buena, de la fina, yo, 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 su taguito echado para atrás, y ahí, no, porque los palimos medio filú, ahí está el otro, mirá, no se olviden del cilantro, ni del otro guacamole, yo les he hecho el rocoto, es el que pica, está el que paga en las muelitas, ya no es, pum, uy, está revolviendo, se sale una revolvita ahí, miren, ñam, ñam, un taggeando galástico, cari de plato, a ti te fascina, un saludo para el paraíso, cabros, pónganle bueno, miren, voy a dejar, un ratito ahí, a ver, para que se vea, porque voy a, ahí, al ladito, al ladito, voy a cortar un poquito de morrón chiquillo, para el que quiera le echa no, porque no, no, morróncito picante, si es para la familia, esto es para mí no, porque no hay como que estaba acá, no les gusta, pero los rodiones, maestrino, ahora que está escasa el alimento, esto yo como de todo, pororo, mercezas, guatitas, lo que venga, me fascina la comida, me encanta, un placer, un efecto placebo, comer al gratin, felicito, no, no todos los días se come esto, bendición, bendición, hermano, bendición, vos le echas partida, voy a picar partida igual, que le dan un aspecto cremosito, así para, para dar rico, como, a los perritos bombas, miren, ahí está, uh, gordito, me pegan una paladita al resto que está quedando ahí, que no se desperdicia, lo cortan como quieren, yo le voy a hacer un poquito más, miren, exótico, rústico, miren, ahí se ve la tablita, linda, lindos los colores, miren, puro verdecito, se ve linda la tabla, no, 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 me necesito la patillita, una tablita para la campana, para los que están en trae, los que no caminan, oye, un gran saludito para nicaragua, también, porque siempre me venden allá, un poquito de cebollín, cabrón, miren, ahí, a lo rústico, nada, ahí, a lo exótico, un poquito ahí, 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 le calculan, le gusta el verde, esto verde, que salte para todos lados, no, 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 está vivo, está vivo, oye, cómo se han portado en sus casitas, el cheo tiene que hacer en sus casas, un piricuín, lo tiene que salir, el que el piso del COVID-19 está violento en la calle, mientras que estoy revolviendo en el ron, acá le ponemos buenos, tenemos los, si le quieren echarle, orégano, le echamos orégano, pimentón, comino, comino, no sé cómo le dirán en su país para allá, aquí es comino en Chile, estrella, comino, este color rojo se llama ají color, pero no pica, este no pica, es del bueno, el que llegó acá, este le da el toque, el toque, estamos quedando exóticos, rústicos, el billetita huevo, no se le puede llamar huevo, ahí está, tiene que seguir rebordiendo acá, tengo su limoncillo, que tenía escondido, le voy a llamar el limoncillo, me re bueno, me hace agüita la boca, esto está exótico, rústico, ahí está la tablita, vamos a ver, pero ahí sigo, ahí está, ahí está muy rústico, no más, ahí está, de la vista para que se devuelta, bueno, yo voy a revolverle y les muestro, bueno, a mi pinrimi le llamo un poquito de rojo, bueno, acá me están diciendo, porque no los corte cuadritos perfeccionados, porque a mi me gusta así, como es casero, los corto así, mire, ya se arrancó uno, y obvio, mira acá, este le da el corte fresco, harto así, tienen merecer en gasto ahí, ahí lo regalaron, los que son salívaros, harta salsita, y a revolverme el rey mire, ay ay ay, como prende, huesito, mire, uy, uy, quería emocionarte, uy, mire, campanazo, campanazo, mire aquí revolvimos la olla tanga, free tanga, free tanga, asegurado siempre con dos platitos, mire, hermoso, exótico, rústico, mire, mmm, hasta eso está delicioso y ahí si son los rígidos, le echan vino rojo, pero yo, a la racantita, oye chiquillos, quería mandarle un gran salubito a todos los cabros, al Hércules, al... ay, mis reptilianas, miren los colores hermosos que están, miau, 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 yo lo voy a servir acá rústico para usted, no, pero a mí me gusta comerlo así, apaladita, así, mmm, mire, mire, pero cuando estén en familia lo pueden servirlo así, también echarle más limoncito, el que le gusta más así, más con limoncito, y ahí, que pequeña revuelta, mire, acá, exótico, puro verdecito, puro sano, 100% sano, 100% sano, mire, ahí, pues no sean tacaños, echarle colores, que se vea el brillo, que se vea el verde, el rojito, mire, y por qué es rico comerlo así también, porque lo pueden envolverlo, corte taco vegetariano, mire, exótico, la bahía de la lechuga, mmm, mmm, oh, ay, que sedito cabros, se los recomiendo, si tienen la oportunidad, el salmón no está caro, está lindo, y lo otro, que se pueden suscribir a mi canal, la locura de Fritanguita 3.0, le ponen a la campanita me gusta y le haré esa receta de la que quiera, intentaré porque me gusta la cocina, me gusta interactuar y los quiero dejar a todos invitados a que sigan mi programa Get and Go a partir de las 18 horas hasta las 17 horas de lunes a viernes, pues chiquillos o esa nueva aventura, estoy en la radio Madero acá en Chile para toda la gente me puede ver a través del Facebook, Desierto de la Gama, Televisión y Madero G.L. también, pues mi está rico, está rico, está bajando recién oye, quería mandarle un gran saludito a todos mis suscriptores, ojalá que les haya gustado y nada más pues les digo, intentenlo yo lo intenté para salir del volón como se dice, me quedó exótico rústico, no quedó tan picante pero la que recién me pasé la mano en la cara, me empezó a picar el ojo por ahí a andar jugueteando pero eso les quería demostrar, un ceviche a la fritanga así que chiquillos, si les gustó la receta pónganle en los comentarios y si no les gustó, también pónganle en el comentario porque a mí me gustó, quedó exquisita les mando un saludo grande, enorme a todas mis fanaticadas del mundo entero un beso y un abrazo y en los próximos estaré leyendo los saluditos de todas mis fanaticadas que le escribió a este video y a todos los que me han escrito ¡Chau! ¡Chau!